Son obras que las pensamos, las soñamos y hoy las estamos pisando. Es un proceso de más de dos años y medio, tres, con fondos internacionales, con procesos muy largos que empezaron hasta con una consulta popular por parte de los vecinos, si aceptaban o no. Empezamos, planificamos, hicimos una parte, la segunda parte, la tercera parte, y hoy pisamos sobre asfalto y pensamos que vamos a inaugurar en noviembre estas obras. Además, benefician a 2.300 familias, Loyola Norte, San Agustín y Chapeyú. Muchísimo trabajo y creo que el barrio ha cambiado por completo. Aquí van desde abajo para arriba, hay agua potable, hay cloacas, hay alumbrado público, hay cordón cuneta, hay conexiones domiciliarias, también de pozos negros y hay asfalto también. Los vecinos la esperaban de toda la vida, eran calles intransitables, barrios intransitables, invivibles, y hoy son barrios dignos con muchos servicios. Estamos en un 80-90% en cada uno de los rubros que mencionó Emilio, de avance de obra. El último de los rubros que falta iniciar es el desañamiento, que es justamente todo en los frentistas, y específicamente en La Ranita, se hace todo el desañamiento de cada una de las viviendas para evitar el vuelco de las aguas grises al cordón cuneta del pavimento. Eso garantiza la durabilidad del pavimento. Es una inversión de 900 millones de pesos que están financiados por el BIRF, por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a través de Habitat de Nación. Ahora lo que se ve es algo muy lindo, el asfalto, jamás pensábamos que íbamos a tener asfalto. Lo que fue el barrio La Ranita, eso es como, cambió totalmente. Yo hace 45 años que vivo acá, pero la verdad que Jatón hizo mucho por los barrios acá. La Ranita, usted viene ahora y se da cuenta que anda de día. Cambió totalmente, todo, todas las calles que se hicieron. Pero lo que ahora, esta zona, la zona de acá de los Yola Norte, va a quedar todo iluminado, le están colocando todo. Lo que hizo este hombre en la zona norte, no lo hizo nadie.